porque hay información que sugiere que dice que varios priistas renunciarán al partido el próximo lunes Israel, Claudia Ruiz Maceo, Osorio Chong, Eruviel Ávila, adelante, te escucho. Así es Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, se gesta en estos momentos una revuelta en el partido revolucionario institucional. Ya lo adelantaba, Juan, el próximo lunes en punto de la una de la tarde en un hotel de la zona de Polanco, el hasta hoy todavía senador de la PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maceo, Nubia Mayorga, así como Eruviel Ávila, y se podrían sumar más, Juan, estarían renunciando el próximo lunes a su militancia en el revolucionario institucional. ¿Por qué, Juan? Porque están hartos del manejo que ha dado a este instituto político Alejandro Moreno, el llamado Alito, a quien lo califican como un porro que solamente ve por los intereses personales y no por los del instituto político, que mucho menos, mucho menos ve por las causas que se creó que dieron origen al revolucionario institucional. No solamente serían estos cuatro senadores, Juan, los que estarían renunciando, como ya lo señalábamos, sino dirigentes y varios liderazgos en todos los estados del país. Estaría ocurriendo algo similar como sucedió en días pasados en el estado de Hidalgo, en donde los priistas se quedaron sin diputados, se quedaron sin sen en ese estado, justamente en represalia, en manifestación por el manejo que ha dado a la PRI. Alejandro Moreno, quien dicen estos disidentes críticos de él mismo, pues se ha convertido en el enterrador, en el enterrador de este partido. Gracias por tu reporte y a ver a dónde se van, a ver a dónde se mueven estos, pues, priistas de abolengo, ¿eh? Sí, así es, Juan, vamos a estar muy pendientes, a ver cuál es el futuro político, pues no solamente de estos priistas de abolengo, sino del propio instituto. Gracias, Israel. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana en radio, mientras te mando un abrazo. A tus órdenes, por supuesto, Juan. Buenas noches. Muchas gracias, Israel. Ahora vamos con la gira.